Música Guardaste tu vida en la mochila Y echaste tu suerte Caminabas sin dirección Por la gran ciudad Una vida llena de preguntas Prontas a saberse Buscabas tu lugar Te querías encontrar Mirando las estrellas Buscabas tu luz Y bajo la bruma del mar Te escapabas De la soledad La soledad Sin escuchar a los presagios Seguiste en tu aventura Cayó el sol y vino la noche siempre En el mismo lugar Tu cuerpo te abandona Tu mente queda sola Te paras con dignidad Dirás el último adiós Mirando hacia la nada Vinieron los recuerdos De un futuro amanecer Que no pudiste ver Y no pudiste ver No pudiste ver No pudiste ver ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!